Mirando pisos me he encontrado cosas como esta ¿Qué? Muy bonito el piso, ¿eh? Muy bonito, precioso, ¿eh? Sobre todo lo que hay en la puerta Vamos a ver, ¡cutre! ¡Cutrón! Si quieres hacer fotos a tu piso para venderlo Dile a tu abuela que se aparte de ahí Que se vaya a otra habitación ¿Qué coño hace tu abuela ahí, por favor? Y además, es que es muy bonito esto Porque pone, piso totalmente amueblado Pues yo, aparte de la barriga de tu abuela No veo nada más Oh, un aire acondicionado, muchas gracias Cenaré encima del aire acondicionado Ahí pondré el plato de lasaña Y me la comeré ahí encima Fresquita estará seguro, ¿eh? Pero ojo, que no es la única foto de este piso ¿Pasamos? ¡Guau! ¡Cuántos muebles! ¡Muchas gracias! ¡De verdad! ¡Qué gran piso! ¡Qué gran! ¿De qué madera son estos muebles? ¡Son preciosos! ¿Dónde están los muebles? Si dices que está amueblado, ¿dónde están? Además, mira las vistas ¿Qué coño es ese edificio? Si parece la cárcel de Prison Break eso ¡Hostia! Parece que en cualquier momento se va a asomar Michael Schofield a saludarme ¿Qué está? ¿Con vistas a la cárcel o qué? Otro piso Mira, observad ¡Qué bonito, eh! ¡Precioso! Pero vamos a ver Pero ¿Quién vive aquí? ¿Qué ser de la naturaleza reside en este antro? ¿Quién vive aquí? ¡Osama Bin Laden! Vamos a ver ¡Guarro! ¡Soguarro! Antes de hacer la foto No puedes ordenar un poco el piso ¡Quitar la puta toalla esa que tienes ahí! ¡Ordenar un poco tu pequeño habitáculo de mierda! ¡Para ver si a alguien le interesa esta mafofia! Y por cierto El gato disecado de la pared ¿Qué? ¿Entra en el precio o esto me lo pones aparte? ¡Guarro! Otra foto ¡Qué piso más bonito, por favor! ¡Madre mía! El olor a escroto Disecado A escroto Olor a escroto intenso ¿Qué debe hacer en esta pared? ¡Por favor! ¿Quién vive aquí? ¿Y cómo tienes los santos cojones de hacer estas fotos? ¿Qué ser de la naturaleza te va a alquilar esto? ¿De verdad? ¿Quién? Pero si de algo realmente soy muy fan Es de los anuncios engañosos Es decir, que ponen en la descripción cosas que realmente no son ciertas Atentos Escucha, eh Piso totalmente equipado Con mobiliario moderno y de alta calidad Ideal para entrar a vivir inmediatamente Claro, tú lees esto y piensas ¡Coño! Debe ser un buen piso esto ya Todo modernito Para entrar a vivir sin tener que hacer nada ¿Sí? ¡Mira! Pero bueno ¿Pero esto qué es? ¿Esto es moderno? ¡Venga! ¡Tócate los cojones! Pero si en esa mesa Beethoven compuso la sinfonía número 9 en re mayor ¡Hijo de puta! Y mira esta mesita de noche Aquí Jesucristo antes de irse a dormir Se tomaba un vasito de vino Esto es moderno Mira la humedad que hay en la pared ¡Por favor! Hay tanta humedad Que cojo así un poquito Y me puedo duchar con esa humedad En esa pared pueden salir champiñones De todos los hongos que debe haber ahí ¡Guarro! Esta es la hostia también Solo tiene una foto Pero la foto ya habla por sí sola La descripción es esta Solo esto Alquiler piso Alquiler con opción a compra Ya está Solo dice eso Alquiler piso Alquiler con opción compra Y la foto Es la siguiente ¡Guau! Muchas gracias De verdad Mi sueño siempre desde pequeñito Había sido comprarme un castillo Mil gracias Un castillo rodeado de antenas Ya es que si me lo enseñas por dentro Ya sería la hostia ¡Soplapollas! Este también está muy bien Ojo Tres habitaciones Baño Salón Comedor Cocina En un ambiente Balcón Y tiene una terraza En la planta superior Opción Plaza de garaje Se alquila por cambio de piso Es decir Se van de este piso Porque bueno Se han ido a otro ¿No? Pero bueno Lo mejor es la foto Solo hay una Pero es muy impactante Agárrate Cuidado Atención Una Dos Y Tres Tócate Los cojones Es que hay que ser Cutre En lugar de coger el móvil Y hacer unas fotos En condiciones Ponen aquí El plano de la casa ¿Y dónde están aquí Las tres habitaciones? Por favor Que alguien me lo diga Yo veo un lavabo Veo un comedor Y veo una puta habitación ¿Dónde están las otras tres? ¡Está el mapa a medias! Si es que Hay cosas que Que no entenderé nunca No entenderé nunca Pero vamos a ver ¿Quién duerme en esta habitación? Por favor ¿La Virgen María o qué? Aquí en lugar de dormir Dan ganas de rezarte Un par de padres nuestros ¡Hostia! Es que aquí Tú imagínate Estás estirado en esta cama Tienes una pesadilla Y te despiertas Ves la habitación Y te piensas Que has retrocedido en el tiempo Que estás en el 1710 ¡Cojones! Y ese cuadro Por favor Esa fotito Déjamela Te pago el triple Pero déjame esa fotito Que sales muy hermosa Y esta cocina ¿Qué? Vamos a ver Esta cocina ¿Qué? Ya es que Cocinando aquí Debo ser yo Es que me veo Cocinando ahí Y solo me falta Que mientras cocino Me estén dando Por el culo Vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor Pero si esto se va a caer En cualquier momento Aquí sabes Cuando te vas a dormir Pero jamás vas a saber Cuando te vas a despertar Porque quizás a medianoche Esto cede Y te caen todas las runas En la cabeza Y te causa ahí Un traumatismo Pero fatal Que no ves la luz del día Ya Este piso Este piso Tú entras Entras en el piso Y te viene el Sida Y te saluda Hola bienvenido ¿Qué tal? Siéntese Espero que esté cómodo El Sida Te da la bienvenida A este piso Espero que sea de su agrado Para comer Hoy tenemos Te hace hasta la comida El Sida te hace la comida Sí, sí, sí Esta foto también me gusta mucho Es un poco confusa quizás ¿No? No sé si es El alquiler de un piso Después de un tsunami Porque está todo en ruinas Hay aquí Un ventilador desmontado Un colchón ¿Qué debe oler eso? Bueno ¿Cómo debo oler a culo eso? Está todo como un poco No sé Igual hacen descuento Igual Cada cierto tiempo Por este barrio Pasa un tsunami Un terremoto Y te deja la casa así Esto Supongo que son sinceros Y te avisan ¿No? Cada cierto tiempo Por aquí Hay desgracias Meteorológicas Y puede que te pase esto Como nos ha pasado a nosotros Durante tantos años Por eso lo alquilamos No es